¡Ay, mamá! ¡Me descubrió! ¡Mejor me voy! ¡Uy! ¿Qué hace este huevo enorme aquí? ¡Hola, Bartolito! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué haces con este huevo tan grande, Percherón? ¿Es tuyo? ¡No! ¡No es mío! ¡Parece que es del lobo! ¡Ah, claro! ¡Del lobo! ¿Los lobos ponen huevos? ¡No! ¿Y los caballos? ¡Tampoco ponemos huevos! ¡Claro, claro! ¿Cómo lo suponía? ¡El huevo ya no está! ¿Desapareció? ¡Allí va! ¡Que no escape! ¡Auch! ¡Oh! ¿Qué sucede, Bartolito? ¿Por qué están empollando un huevo los dos juntos? ¡Mi querida pata! ¡Este huevo debe ser tuyo! ¡No, Bartolito! ¡Mío no es! ¡Es enorme! ¡Ah, sí, sí! ¡Eso mismo pensaba yo! ¡Entonces debe ser un huevo enorme de gallina enorme! ¡Ajá, claro! ¿De quién más podría ser? ¡Uy! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Uy! ¿Por qué no se arrumba? ¡Despacito! ¡Sí, sí! ¡Yo voy muy despacito! ¡Bartolito! ¿Te estás llevando un huevo del gallinero? ¿Eh? ¡Yo no! ¡Es un huevo que tenía el lobo y lo estamos devolviendo! ¡Percherón! ¡Los lobos no ponen huevos! ¡Ah! ¡Y mío no es seguro! ¡Este huevo no es de gallina! ¡Entonces! ¿Es un huevo de dinosaurio? ¡Ja, ja! ¡Un dinosaurio no entraría en ese huevo! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡Que no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Que no! ¡Ah, bueno! ¡Claro no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Papá! 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 ¡Ah! ¡Papá! ¡Devuélvanme a mi hijo en este instante! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo no! ¡Papá! ¡A este pichón lo encontramos perdido cuando aún era un huevo! ¡En ese caso, tengo que agradecerles! ¡Me presento! ¡Soy el Niandú! ¡Estaba persiguiendo al lobo que se lo robó del nido! ¡Y es mi responsabilidad! ¡Ya que los Niandú machos empollamos los huevos y criamos a nuestros hijos! ¡Papá! ¡Qué responsable! ¡Pero el lobo me distrajo un instante y se lo llevó! ¡Y yo, señor Niandú, rescate de las garras del feroz lobo a su huevo! ¡Lobo malo! ¡Socorro! ¡Lobo malo! ¡Ese Niandú es valiente como un dinosaurio! ¡Ja! ¡Ya lo creo que sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A